Hola futuro español, Ismael la pregunta, ¿qué requisitos necesito para solicitar la nacionalidad española? Si eres iberoamericano necesitas dar el examen sociocultural, eso te puedes inscribir en el Instituto Cervantes. Se inscribe, por ejemplo, este mes para el próximo mes, pero hasta el día 10 es cuando cierran las inscripciones. Luego de dar el examen, en el plazo de un mes, te lo dan los resultados de apto. Si no eres iberoamericana, tienes que dar dos exámenes, el sociocultural y el DELE. El DELE, las inscripciones son un poco más largas, más tardías, tardan en resolver dos meses. Y una vez que tengas esos certificados, puedes solicitar la documentación de tu país de origen. El certificado de nacimiento tiene la vigencia de un año, dentro de ese año puedes presentar la nacionalidad, tiene que venir legalizado desde tu país de origen o apostillado. En el caso de legalizado, tiene que venir a España para hacer la traducción jurada. Los antecedentes penales, también tienes que solicitar, tiene vigencia tres meses. Si viene apostillado, es fácil, pero si tiene que venir legalizado y traducido, hazlo con traductor jurado en España. Luego, necesitamos el empadronamiento, el pasaporte que esté vigente. Si has renovado el pasaporte, pues los pasaportes anteriores. Con esa documentación y la tarjeta de residencia, puedes solicitar pagando las tasas, ya puedes solicitar la nacionalidad española. En caso de que estés casada con un comunitario, hay que aportar el certificado de matrimonio inscrito en España, es decir, el certificado de matrimonio español y el certificado de nacimiento del cónyugo español. Si quieres más información, puedes escribirnos en las redes sociales, estaremos encantados de atender.